No fue suficiente darte todo el tiempo que tenía para mí Gasté todos esos momentos pensando que conmigo eras feliz Todo fue solo una ilusión, pues a tu personalidad y de corazón frío Te llevaste de nuestro sitio, el cariño inmenso que te daba este tipo Adiós, lo nuestro ya no puede ser, perdí mi tiempo hablando de mi culpa en la pared Dime cómo hago pa' poder yo dejar el recuerdo, por siempre no me quieres soltar Y no, olvidarte tal vez lo haría, pero créeme que no podía Y no, olvidarte tal vez lo haría, pero créeme que no podía Si dijera que mañana no estarás en mi cabeza, mentiría, sería tan solo otra falsa promesa Todo lo que vivimos hoy veo como regresa, pero ha cambiado su forma, hoy es nostalgia y tristeza Tú volverás a las luces de la ciudad y yo en mi océano turbulento navegaré a la deriva Los tuyos dicen que sin mí estás mejor y espero de corazón mi ausencia aporte a tu vida Lejos de mis sombras donde no pueda afectarte, verás crecer las flores que un día intenté brindarte Lejos de tu luz navegaré a la deriva, de nuevo convertido en aquel navegante errante Tal vez no quisiste pero ya está, tal vez yo te quise y es la verdad Amar no solo es la necesidad, de cuerpos tocar es alma desnudar Tú sabrás cuántas noches fui, eras feliz y le llamabas con amor mi rey Y yo aquí respetándote porque así es la ley De ser fiel contigo mientras tú queriendo a él Quiero olvidarte tal vez, pero el recuerdo me pide que lo ignore que puede haber una última Pero dime si tú tratarás aunque sea de cambiar Puede ser que nada sea igual, no sé si en ti podré confiar Deja tú ahí, ya no pasa nada, sigue por tu camino, yo por el mío igual Ya no lo hacemos con hablar, si perdemos en escuchar Tú tienes cosas en mente y yo, lo mismo que hice eso no sé Aquel que perdí en esto fui yo, porque de ti si me enamoré Que nega el imperial, jugó en la casa, edear la nota melódica Y ya no pasa nada, sigue por tu camino, inspiración Que tengas teléfono Y ya no pasa nada, sigue por tu conscience Agupe 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 Gracias.